soy cristian este es mi canal youtube en el que demasiado de vez en cuando cuelgo algún vídeo interesante ahora hacía mucho tiempo que no tocaba ninguno tocaba este proceso ha durado demasiado quizá a dos meses pero desde el día que empecé a tunear los pedales hasta esto creo que he disfrutado cada momento un poquitín de prisa en algún momento pero todo llega dicen que pica espero que os guste el vídeo es el montaje de un aficionado y de un apasionado del ciclismo nada más y que comparte con todos los que lo quieran ver vídeos de este tipo o sea que a disfrutar de esto al final vídeo más al detalle todos todos los proyectos comienzan empiezan con muchos días de paliqueo o semanas de hablar de cómo lo podemos hacer y el origen de lo que va a ser la pintura de este cuadro empezó con martí de mrm graphics se dedican al vinilado de coches a rotulación bueno todo lo que vemos aquí pero tiene un hobby que es pintura y confío un montón en él porque a pesar de que no es a lo que se dedica creo que hace trabajos de pintura muy 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 guapos y el resultado que vais a ver en el vídeo lo creo que lo va a reflejar a entre en mrm y vamos a pintar este vídeo va a durar dos meses aunque cuando lo vais a ver todo el proceso será 20 minutos de vídeo y podéis ver la bici terminada pero la verdad es que estoy aquí con martín apretándolo para que pintemos el cuadro desde hace ya unos días falta reunir todo el material pero bueno vamos poniendo pasitos ahí para que esto empiece a ser una realidad y que cuando veáis el final del vídeo veáis ese resultado que está aquí en la cabecita el tema de pintar con aerógrafo es básicamente para minimizar la cantidad de pintura necesaria se podría hacer y ahora que cualquiera que lo vea ya está loco pintar con aerógrafo el cuadro pero porque se podría pintar con pistola pero con aerógrafo se minimiza muchísimo el grueso de pintura sé que para la mayoría no es importante pero es un trabajo que busca la máxima excelencia y creo que lo vamos a conseguir pues como cualquier proyecto y este que está empezado hace unos días y que estamos a finales de septiembre y no lo voy a haber terminado no lo vamos a ver terminado hasta bien entrado noviembre pero el proyecto entre otras cosas tiene la personalización y de paso a restauración total de los pedales y bitter 3 transformados a casi bien a los 11 consiste en cambio de eje me llaman probar ahora que esperar cambio de eje de un titanio convencional a uno dorado y evidentemente cambio de muelles cambio de muelles tapón esto le dan un aspecto a los pedales totalmente nuevo y me encanta lo que lo que va a salir de esto en historias de instagram lo habréis visto ya pero en el vídeo del montaje entero de la epic ht 2023 tenía que salir o sea que sigo con la restauración hay que aprovechar el tiempo al milímetro a ver si está bueno cómo está el cuadro a nivel de pintura y me en rem ¡Suscríbete al canal! A esto no sé cómo le llamaríamos, aparte de pasión y dedicarle horas a detalles como este, pero poner el plato de carbono era una de mis ideas, sé que hay muchos ejercicios, sé que es una pieza muy delicada pero tiene su punto y es montar bicicletas con un valor añadido, con una pasión añadida a lo que es una bicicleta. Conocer platos, montar todo lo de serie. ¿Suncionará? No lo sé, pero le quiero dedicar un rato y dejar un acabado que cuando la vea montada me enamoren. Sigo. Primera operación hecha, me he fabricado un utillaje para poder atornillar lo que sea la placa con el BCD 104. Y ahora pondré la placa aquí. Y a mecanizar con 2D, es cut-camp pero 2D. A ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manual. Remoto. Una de las cosas malas que tiene que un proceso se alargue es que te da tiempo para pensar muchas cosas. Y en una tarde de estas que estoy en Vic y voy a ver a Martí como lleva el proceso de pintura, una de esas tardes y de tiempo muerto, es como estamos pintando el cuadro. Sino que si saco ese mando de bloqueo twist-lock que tan bien me ha ido en la EVO pero que en la HT igual y no es tan imprescindible. No hay suspensión trasera, por lo tanto sacar la mano y la limpieza de... o sea sacar la mano no cuesta tanto y la limpieza de manillar que ya veréis el cockpit que va a quedar es brutal. O sea que Rockshot Seed con manual. Limpieza absoluta de manillar, ya me contaréis. Y tres semanas después, bici pintada. La horquilla nueva la vamos a decorar muy bien. La jefe. Lo que nos ha hecho su primer Martí de MRM para tener el cuadro. Lo que pasa es que hay que verlo en el sol. Cuadro pintado. Ya veréis las fotos, veis el vídeo. Ha llevado bastante tiempo pero... Ya lo he dicho varias veces pero... Tengo que cuidar por un material que si necesita para montar una bici y que quieres montar la bici a la carta, trae mucho trabajo. Eso si, el cuadro está listo. La semana que viene empezamos a montar. Yaóua... Si, cuadro qué Baptist. Arpesar de Joom Illumín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es unas 3-4 semanas después de decidir empezar el proyecto. De hecho, empecé con manga corta y voy a acabar con chaqueta y todo. Pero es lo que hay y es lo que tiene que hacer proyectos de este tipo. Y ojo, porque esto, o sea, lo pides sin... o al menos en este caso se pide sin saber bien bien a qué bici iría montado. Hay que pedirlos con tanta antelación que igual cuando te llegan ya has cambiado totalmente de idea y el proyecto que tenías en mente lo cambias. La cuestión es que los tenemos aquí y van a ir a la Epic HT Limited Edition. Bien, esto es... esto es mierda. Esto es mierda. La última pieza o la última joya que estábamos esperando. Puñetero espectáculo. ¿Faltaba la joya de la corona? O casi, porque ya no sé qué es la joya de la corona en este vídeo y creo que es una joya en su totalidad. La semana que me empiezo a montar faltaba esto, pero para poder empezar a montar hay frenos, hay las mielas, hay el plato que hice de carbono y faltaba esto. Pero sobre todo, aparte de manillar épsilon y la tija, la solución que me ha dado de Arimo para poder quitar todos los mandos y que si queréis información tenéis, os aconsejo hablar con ellos y que os la den porque es un invento muy curioso y bastante elaborado. Debes sacar todos los mandos y va a funcionar todo con pulsadores. Lo bueno es que el tipo de pulsador a más a más, si lo desconectamos, podemos poner un pulsador tipo pulsador-pulsador o incluso pulsadores de membrana que, al conectarlos aquí, nos van a hacer funcionar el cambio de una manera que vamos a originar. Esto irá, evidentemente, con el portado y enganchado al manillar y los cables irán hacia abajo. Vaya vidiaco, tiene que salir de todo esto. Seguimos. 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 Una de las joyas que harán que esta bici, y cualquiera, quede espectacular. Va a cajear. Si te queda la duda si usarlas mucho o no, pero a mí me están gustando mucho. Evidentemente tendré un juego de robar Control SL para vías que prevea mucha guerra, entre comillas. Pero voy a encajear esto. Ok. Un momento. Aquí se queda. Y para montaje y destronar, sin ninguna duda, empieza a coger forma ya, eh. Mucha forma. La verdad es que parece que la va a chupar un poco. Hice el dentado del plato muy, muy, muy justo, pero al ser todo nuevo. Cadena hiper nueva. Sin aceite. O sea, con la grasa de fábrica. Y creo que en 3, 4 kilómetros habrá desgastado lo suficiente como para que ya no la chupe. A pesar de que ya de saque no pinta nada mal, eh. Lo que va a hacer el plato o no luego ya lo veremos. Pero que el dentado está bien hecho, tirando ajustos y a las tolerancias. En caso de volver a hacer otro, voy a tener que ajustar. Pero no me desagrada nada, eh. Nada. Vamos bien. Los ajustes de los que no se ven, pero que traen mucho trabajo. Integrando ya lo que es el pulsador, que va a ser minimalista. Y todo irá independiente, sin blip box, sin abrir ningún mando. Esto son los blips. Que gracias a Darimo y la integración del manillar, los vamos a meter adentro con cable de membrana. Y va, si veis el cambio... Esto funciona y promete. La integración es brutal, casi lista. Sacar la tija. Ponerla a la que va, porque en montaje no me gusta poner la tija buena. Siempre una que ha quedado por ahí arrinconada. Siguil. Lista. Es que es fácil montar una arricida. Siguil. 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 de montaje y esto o dos como se merece y a rodar diciembre acaba de hacer una historia y para instagram en casa con niña que eric está de fiesta con potenciómetro 235 que podrían ser 220 y aún rascaríamos algo de peso pero no está mal lo que sigue notado es que es muy 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 a hacerle fotos es solo worth it if you work for it es solo worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown yeah they all want to ring yeah we all want to be free so show me what you got what you bring how you fight in the ring how you take a swing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!